¡Hola Olita! Bueno, mirad, soy Miss Helen y mirad lo que tengo para enseñar. Acaba de llegarme este paquetito de mi amiga Paz. Su canal de YouTube es Mumalú Scrap y hace unas cosas divinas. Así que os dejaré linkado en la cajita de información su enlace a su canal para que veáis lo que hace porque de verdad que hace cada cosa tiene un toque súper vintage, súper precioso que vamos y es una de mis amigas scraperas. No sé si os acordáis en otros vídeos que os dije que me iban a ir llegando regalos de cumpleaños que aunque fue en abril pues bueno vosotros sabéis que cada uno tiene, tenemos nuestras cosas, nuestros trabajos, los niños, no sé qué, no nos da tiempo a hacer las cosas y nos lo vamos enviando cuando podemos. Yo también he enviado unos cuantos unas cuantas tarjetas de felicitación a mis amigas y bueno las he enviado hace nada y ya han pasado los cumpleaños pero bueno lo importante es el detalle y que llegue y me acaba de llegar lo de Paz. Tengo muchísimas ganas de verlo y es que ya os digo lo único que he hecho ha sido abrir la caja por aquí y no sé lo que hay dentro así que lo vamos a ver juntos. Vamos a ver qué hay. Bueno mirar, 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 aquí hay este paquetito que lo vamos a sacar. Confetti que esto se guarda porque viene fenomenal para los regalos bonitos. Vamos a retirar la cajita y bueno aparte del de ella estoy esperando algunas tarjetitas de otras amigas y entonces yo cada vez que recibo un regalo hago vídeo y os lo enseño vale para que vayáis viendo los canales de cada una de ellas y las cosas tan bonitas que hacen y los regalitos que nos enviamos. Bueno mirar esta es su tarjeta así que cualquier cosita aquí está de todas maneras en su canal la podéis ver las cosas que hace de verdad que es que son preciosas. Bueno mirar este papel yo no sé si esto este papel lo hace ella o le compra la verdad que está muy gracioso y por supuesto que me lo voy a guardar. Vamos a ver qué hay. Ay Dios mío de mi vida pero qué has hecho. Vamos a ver. Veis lo que os digo de las bellezas que hace esta mujer. Pero mirar, ay qué bonito el tool. Mirar qué preciosidad me ha enviado. Ay me encanta. Qué bonito con lo que me cuesta a mí decorar. Luego yo voy cogiendo ideas las cartas. Veis Mumalú Scrap. Acordaros y visitarla. Mirar, me encanta el tool. Ahora qué bonito. Vamos a verle. Vale la pena hasta quitar el lazo. A ver. Mirar qué cosa más bonita. Madre mía vaya trabajazo. Esta es la cartita. Qué bonito. Claro que sí, de nada. De verdad que es que nos conocimos a través de un DT que hicimos juntas y la verdad que es que ha sido un descubrimiento. Yo no la conocía ella, no conocía de su canal ni nada y a través del DT la he descubierto y bueno la verdad que es que estoy encantada y de verdad que vamos, es vamos, fantástica. Así que muchos besitos, paz y millones de gracias. Este es el que hizo ella con los sobres de acetato que de hecho me he comprado el acetato. Pero estaba yo tocando y mi acetato es súper mega fino. Es este de, el acetato este de MP. Entonces no sé si me va a valer, pero bueno, mirad, mirad. ¿Veis qué es? El sobre es de acetato. ¿Veis? Aquí tiene una tarjeta y en cada sobre va un tarjetón. ¿Veis? Aquí podéis ver que el sobre es un acetato. Y es que ella tiene un tutorial de cómo hacerlo y yo vamos, yo tengo las cosas, pero claro, viendo que este acetato es mucho más gordo, no sé si a mí me va a quedar bien. ¡Qué preciosidad! Mirad, otra tarjetita. Es que estos papeles que creo que son de estampería son divinos. Madre mía, qué preciosidad. Mirad, qué cosa tan bonita ha hecho esta mujer. ¿Veis? Cada una tiene su tarjetita y es que es preciosísimo otro. Ya veis, cada sobre con su tarjetita. Vaya divinidad. Me encanta. Además es que yo lo vi y, vamos, me enamoré de él y digo, esto lo tengo que hacer yo. Pero el mío, si le hago, va a quedar mucho peor. Porque mi acetato es muy, 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 muy blandito. Así que vamos a ver. Me encantan las flores, los papeles. Mirad, aquí tienen unas tarjetitas pequeñas. Esto es una preciosidad. Y este tul es divino. Madre mía, es una pasada. Muchísimas, muchísimas gracias, Paz. Estoy, vamos, enamoradísima de las cosas que haces. Esto ya no tiene nombre y que me hayas mandado esta belleza por mi cumpleaños, de verdad. Muchísimas gracias. Yo te he enviado también una tarjeta de felicitación y un regalito, pero nada que ver con esto. Lo mío es un detallito, pero todo se andará. No te preocupes que yo todo esto lo tengo en cuenta y algo más te caerá de sorpresa algún día de estos inesperados. Así que, lo dicho, mirad qué belleza me ha mandado Mumalú Scrapaz. Se llama ella, así que os recomiendo que la visitéis porque no os lo vais a poder creer cuando veáis las bellezas que hace. Así que nada, me despido. Y lo dicho, cada vez que tengo un vídeo de cositas que me envíen de mi cumpleaños atrasadas todavía, pues yo os las enseño. Así que, muchos besitos y nos vemos muy pronto. Adiós. ¡Gracias!